Noviembre no es simplemente un mes que precede al cierre del año. Es un puente que conecta lo sucedido en el pasado con la esperanza de lo que está por venir en el futuro. Mientras observamos el delicado baile de las hojas desprendiéndose de sus ramas y la naturaleza misma nos muestra un ritmo de preparación, somos convocados a tener un tiempo de reflexión. Las noches se alargan, los días se acortan, y en medio de ese contraste surge la oportunidad de escuchar ese susurro silencioso que proviene de las profundidades de nuestro ser. Ese silencio no es vacío, es un espacio lleno de pensamientos y resonancia de promesas hechas. Cuando formulamos nuestros propósitos, lo hicimos inspirados por un futuro brillante impulsados por la fe y la esperanza en una versión mejorada de nosotros mismos. No eran solo palabras en un papel o ideas efímeras. Eran declaraciones de intención, destello de nuestra verdadera esencia y visiones de lo que deseábamos fervientemente lograr. Este noviembre, con su atmósfera de reflexión, nos brinda la oportunidad de sumergirnos en ese océano de propósitos que nos trazamos al inicio del año y rescatar el significado genuino de cada uno de ellos. No es suficiente con simplemente revisarlos, es esencial entenderlos. ¿Qué historias cuentan sobre nosotros? ¿Qué revelan de nuestros miedos, nuestras pasiones, nuestras esperanzas? Y aún más profundo, ¿cómo se relacionan esos propósitos con el llamado eterno y el plan que Dios, en su infinita sabiduría, ha trazado para nosotros? El mensaje de Pablo en 2 Corintios 5, verso 17, no es solamente una promesa de renovación. Es una afirmación del potencial transformador del amor de Dios en nuestras vidas. Al estar en Cristo, somos llamados a ser una manifestación viviente de ese amor, de ese poder. Por lo tanto, nuestros propósitos, cuando están en sintonía con el corazón de Dios, no son simplemente metas personales, son invitaciones de Dios a experimentar y compartir esa nueva creación que somos en Él. Así, mientras transcurre este mes, piensa en las metas que te has propuesto y en cuántas de ellas las has logrado cumplir hasta hoy, pues aún estás a tiempo para lograr algunas de las que se quedaron atrás. Y que ésta sea una temporada donde nuestros propósitos resuenen con claridad y nos guíen hacia ese divino propósito para el cual fuimos creados. Querido hermano, bendecir es una palabra cargada de profundidad y significado. A menudo en la rutina diaria podemos relegarla a una simple expresión superficial. Sin embargo, bendecir el mes es un acto de fe y esperanza para todo lo que viene. Es una invitación a vivir con intención, a caminar cada día con el reconocimiento constante de la presencia de Dios en cada detalle, en cada momento. Es reconocer que no solo somos espectadores en el teatro de la vida, sino coautores, junto con Dios, de esta bella narrativa que es nuestra existencia. Noviembre, con su manto de reflexión, emerge no solo como un recordatorio del paso del tiempo, sino como un llamado a la acción. Es una alarma silenciosa que nos insta a no dejar que los días se deslicen sin propósito, sino a tomar las riendas y colaborar activamente en la construcción de nuestro futuro. Esos días que se avecinan, cargados de potencial, son una ventana abierta para que, guiados por la mano divina, materialicemos los sueños y anhelos que resuenan en las cámaras más recónditas de nuestro ser. Es natural que al mirar la lista de metas y propósitos que trazamos al inicio del año, sintamos que algunos se han escurrido de nuestras manos, que parezcan montañas insuperables o estrellas demasiado lejanas para alcanzar. Pero aquí radica el misterio de la fe. Cuando nuestros deseos están alineados con el plan de Dios, cuando son eco de su voluntad, no hay sueño demasiado grande ni desafío insalvable. El Evangelio nos lo recuerda una y otra vez. Para el hombre, ciertas cosas pueden parecer imposibles, pero para Dios todo es posible. Así que, en lugar de permitir que la duda o el desánimo nos paralicen, que este noviembre sea el catalizador que encienda de nuevo esa chispa interna, ese fuego que nos impulsa a hacer más, a amar más, a dar más, no por orgullo o vanidad personal, sino como una ofrenda, un tributo a Aquel que nos creó y que en su infinita sabiduría y amor tiene un propósito magnífico para cada uno de nosotros. Por lo tanto, que cada paso, cada decisión, cada acción sea un acto consciente de bendecir y ser bendecidos. Y anhelo que, en este mes, seas inspirado a vivir con pasión y propósito, honrando y glorificando al único capaz de transformar nuestros sueños más audaces en una realidad tangible. Querido hermano, te invito a detenerte por un momento y elevar tus pensamientos y sentimientos hacia Dios. En medio de cualquier circunstancia, Él siempre te escucha. No necesitas las palabras perfectas, simplemente ven tal y como eres. En esta quietud, presenta ante Él todo lo que llevas dentro, confiando en que será recibido con amor infinito. Señor, Anímate a acercarte y a experimentar la paz y la dirección que provienen de un momento genuino de comunión con Él. Inclina tu rostro y oremos juntos. Señor Todopoderoso, al contemplar la majestuosidad de los días que se desvanecen y el imparable avance del tiempo, acudo a Ti con un corazón humilde y expectante. A medida que nos aproximamos al final de este año, te imploro que derrames Tu bendición sobre cada instante, cada aliento y cada paso que damos. Que cada mañana sea un recordatorio de Tu gracia renovada y que cada noche declare testimonio de Tu fidelidad constante. Inspírame, oh Divino Maestro, a no ser solamente un espectador de los días que vienen, sino un actor activo en Tu obra divina. Ilumina mi camino, fortalece mi voluntad y aviva mi pasión para actuar con propósito, determinación y valentía. Permíteme reconocer que en cada desafío, en cada risa y en cada lágrima, no estoy solo porque Tú, Señor, caminas fielmente junto a mí guiando mis pasos y sosteniendo mi mano. Señor, en esta etapa final del año, al observar el horizonte que se dibuja con los colores del atardecer, siento un profundo anhelo en mi corazón de ser un espejo fiel de Tu esencia. Deseo hoy más que nunca que cada gesto, cada mirada y cada palabra que salga de mí sea un testimonio de Tu amor y Tu bondad. Que mis acciones no sean solo actos, sino manifestaciones palpables de la fe que habita en mí y de la gracia con la que me has cubierto. Anhelo que mis palabras no solo sean sonidos en el viento, sino declaraciones de Tu verdad que puedan inspirar, sanar y alentar a quienes las escuchan. Que mis pensamientos, aún los más íntimos, estén impregnados de Tu sabiduría y de Tu guía, de manera que se conviertan en semillas que germinen en actos de amor genuino y desinteresado. Padre amoroso, que en cada interacción, en cada encuentro y en cada desafío, pueda yo ser un canal de Tu gracia. Que a través de mis ilimitadas capacidades humanas, otros puedan percibir, aunque sea un destello, la magnitud de Tu amor inagotable y la profundidad de Tu misericordia. Que mi vida sea un faro, una luz que guía a las almas cansadas hacia el consuelo y la paz que solo Tú puedes ofrecer. Mientras avanzo paso a paso hacia el cierre de este ciclo, te pido que me moldees, que refines mi carácter y purifiques mi corazón para que pueda ofrecerte una ofrenda genuina, una vida vivida en plenitud de amor hacia Ti y hacia mi prójimo. Señor, hoy también quiero presentarte humildemente cada esfuerzo que he puesto en marcha, cada deseo que ha surgido de lo profundo de mi corazón y cada paso que he dado, ya sea con certeza o titubeo. Bendice, oh Padre Celestial, cada uno de estos esfuerzos, que no sean solo acciones llevadas por la inercia del tiempo o la presión del entorno, sino que sean manifestaciones genuinas de mi compromiso contigo y con el propósito que has trazado para mí. Que cada acción, por pequeña que parezca, resplandezca con el brillo de Tu gloria. Que cada logro sea un testimonio, no de mis capacidades, sino de Tu poder actuando a través de mí. Y que cada intento, incluso aquellos que no fructifican como esperaba, sean una muestra de mi fe inquebrantable y mi voluntad de seguir intentando, sabiendo que estás a mi lado. Al acercarme al cierre de este capítulo anual, deseo con fervor poder mirar atrás, no con nostalgia o arrepentimiento, sino con gratitud y asombro al reconocer Tu mano, guiándome en cada encrucijada, sosteniéndome en cada caída y celebrando conmigo en cada victoria. Y al mirar lo que viene para el próximo año en mi vida, anhelo que mi corazón no sienta temor o incertidumbre, sino que esté lleno de una esperanza renovada y una fe fortalecida, sabiendo que el mismo Dios que estuvo conmigo ayer está y estará conmigo en todas las mañanas que están por venir. Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi guía. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro, confiando en Tu promesa de nunca dejarme ni desampararme. En Ti encuentro la paz, la dirección y el propósito. En el nombre poderoso de Jesús, quien vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, y quien intercede por nosotros ante Ti, te presento esta oración. Amén y Amén. Querido hermano y amigo, a medida que cerramos esta reflexión, es esencial recordar que cada día es una nueva oportunidad para descubrir y profundizar en el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Si deseas seguir creciendo espiritualmente, te invito a visitar mi biblioteca virtual en Amazon.com. Allí encontrarás mi libro, Carta de Dios para Ti, una obra que ha sido inspirada por ese amor divino y eterno. Cada página de este libro ha sido escrita con el propósito de acercarte más a Él, de mostrarte cuán preciado eres a sus ojos, y de reafirmar las promesas que tiene para tu vida. No es simplemente un libro, sino un puente hacia un encuentro más íntimo con el Creador. Te animo a descubrirlo y a permitir que estas cartas llenen tu corazón con el amor del Padre Celestial. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para reconciliarse con Dios y los demás. El mejor recurso para iniciar la transformación de tu corazón y fortalecer tu relación con Dios y con todos los que te rodean. Tu alma está a punto de sanar y ser renovada. Adquiérelo en Amazon.com y no te pierdas de los demás libros de nuestra serie 40 oraciones y promesas.